Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque voy a probar un producto nuevo con vosotros aquí en directo a la vez bueno en directo, en diferido pero vamos tal cual lo voy a hacer ahora es como lo vais a ver y bueno pues eso, voy a aplicar mi producto a la vez con vosotros vais a ver el resultado a la vez conmigo así que no sé como va a resultar esto pero bueno al menos unas risas por lo menos creo que nos podríamos echar el producto en cuestión es este es el nuevo tinte de cejas de Maybelline el Tattoo Brow que es un tinte, es un producto que va a tenernos las cejas entre un periodo entre 1 y 3 días aproximadamente dependiendo del tiempo que lo dejes actuar si lo dejas actuar vale, me he estrenado el móvil si lo dejas actuar hay que dejarlo mínimo 20 minutos pues te va a durar más o menos durante un día que bueno pues para probar si no sabemos todavía el efecto que deja pues está bien pero yo me voy a arriesgar que ya que lo pruebo pues mira, me he perdido al río así que yo me lo voy a dejar las 2 horas que hay que dejarlo para que te dure los 3 días que se supone que es el máximo y bueno pues a ver que tal yo me he cogido el tono Medium Brown que es el tono intermedio hay 3 tonos para rubias, castañas, para morenas luego ya para pues más moreno casi tirando a negro entonces yo me he cogido el Medium porque yo creo que me va a ir bien y a lo mejor el negro me va a quedar demasiado fuerte así que nada, vamos a probarlo bueno, el producto en cuestión es así o sea que es un un producto así pequeñito y luego bueno, me he traído un cepillito para para cepillarme las cejas porque ahora las digo pues eso sin nada tal cual las tengo yo que son muy muy rebeldes así, pero por lo menos me las voy a peinar y luego también otra cosa que os recomiendo para la aplicación es que tengáis a mano un agua miceral que yo utilizo esta de Garnier y un bastoncillo porque así también mientras que la aplicamos podemos ir corrigiendo en el caso de que no salgamos o no nos guste la forma bueno, de todas formas os tengo que confirmar también luego al final del vídeo os lo confirmo que creo que también si luego el resultado no es el que esperabais o no os gusta os lo podéis retirar con vinagre creo si no creo si no recuerdo mal pero bueno, os lo confirmo al final vale, que lo consultaré y así pues lo sabéis también que si acaso no os ha gustado pues lo podéis borrar así que nada bueno, voy a ponerme dos ojillas aquí en el flequillo para que no me moleste aquí y vamos a ver que estropice me da bueno, a ver he de decir que ayer porque me lo compré ayer este producto que por cierto me ha costado Dios le ayuda a encontrarlo porque está agotado en todos sitios y se lo eché a mi madre o sea que ya he visto el resultado como queda en mi madre la verdad que a mi me encantó y mi madre está encantada también así que a ver si lo que me da miedo es dejarme una forma horrible o sea más que nada y también porque no tengo aquí ninguna mesa para poder ponerme un espejo donde mirarme y ya veremos a ver cómo me queda esto así que bueno sed benevolentes conmigo bueno, voy a poner el zoom voy a poner el zoom y vamos a empezar bueno, el producto es mirar bastante espeso es bastante fringoso bueno, os voy a ir así enseñando un poco cómo me lo hago pero ahora cortaré para hacérmelo bien con el espejo y os enseño el resultado final que no queremos tener aquí ningún disgusto vale, mirad por ejemplo ya tengo más o menos esta ceja hecha que me voy a corregir ahora aquí entonces con el agua micelar lo que voy a hacer es le pongo el bastoncillo aquí lo empapo y vamos a corregir así que me he salido y por ahí también vale, así que fijaros la diferencia ahora parezco aquí tengo un cejorro y nada voy a hacer con la otra y os enseño el resultado bueno y este es de momento el resultado una vez que me he aplicado el producto que me acerco para que lo veáis como queda parezco aquí sin chan pero bueno nada que ya está aplicado a ver es ni muy fácil ni muy difícil porque sobre todo en la ceja derecha es más fácil porque te aclaras mejor si eres diestra esta ceja o al menos yo y la izquierda me ha costado más el tema de precisión de sitios para hacer los bordes bien y alguna zona más concreta más en detalle pero bueno que tampoco tardas mucho ya habré tardado unos 5 o 10 minutos en aplicármelo porque claro tienes que corregir por ejemplo yo en esta ceja tengo un huequito que tengo menos pelo que en este pues con esto lo voy a poder corregir y así que parezcan las dos iguales entonces pues bueno para que te quede más o menos bien así que nada voy a esperar las dos horas hasta que me lo pueda quitar ahora mismo son las 6 menos 5 así que a las 8 menos 5 me lo quitaré y os enseñaré el resultado nos vemos ahora bueno pues ya han pasado dos horas ya podéis ver aquí bueno son las 8 menos 10 pasadas casi menos 5 y bueno ya hay unas gafas y todo puestas porque he estado ahí haciendo cosillas así que nada vamos a ver que tal es el resultado adiós bueno voy a hacer el zoom para que se vea bien y bueno esto simplemente se pone que es tirar y va saliendo esto mira pero no arranca pelo o sea no os asustéis porque no arranca pelo a lo mejor me arranco yo más porque no sé ni de dónde tengo que tirar que es otra cosa ay por favor no sé es que este es un móvil es el de marcos que lo están llevando y no sé qué hacer madre mía y creo que ya no tengo nada así aquí un poquito voy a tener que tirar un pañuelo para poner todo esto ¿ves? me acabo de arrancar una ceja un pelo de ceja bueno y ese sería el resultado de la primera ceja guau ¿no? la verdad que se nota bueno ahí tengo un pelo rebelde pero este es mío o sea que no es culpa del tattoo brow pero mirad que guay la diferencia de como las tenía al principio o sea es una pasada la verdad mola mucho porque así te olvidas te olvidas de tener que estar pues eso cada vez que te maquilles pues perfilándotela o rellenándotela yo lo único que hacía era rellenármelas para fijarlas y para rellenar los huequitos pero así de esta manera pues te va a guardar ¿verdad? ese pelo lo voy a matar y bueno este ha sido el resultado final la verdad que estoy encantada me ha gustado un montón el producto ya lo probé ayer como os he dicho de Comimare entonces ya sabía un poco que quedaba guay pero no sabía yo que me iba a gustar tanto verlo en vivo en mí y la verdad que me parece un producto súper novedoso muy original no sé si existe algún producto en el mercado como este yo no lo conozco seguramente que si lo hay no será tan económico como este porque a mí me costó en torno 9 euros sé que está que varía un poco pues 9-10 euros pero que está por ese precio y la verdad que me parece genial me parece una opción muy muy buena para tener las cejas bien definidas en todo momento vayamos al gimnasio nos duchemos nos bañemos en la piscina hagamos lo que sea durante días y aparte pues eso que se quedan súper naturales y muy bien y la verdad que que bueno simplemente es cogerle un poquito de práctica y es muy sencillo de utilizar como habéis visto así que nada pues mi puntuación mi veredicto es que me ha encantado y que lo recomiendo 100% y que bueno pues si alguna vez os animáis a probarlo dejadme en los comentarios que tal y nos vemos en el próximo vídeo bueno que se me olvidaba no sé muy bien cuando subir este vídeo pero espero subirlo antes del día 31 estamos hoy a 29 así que espero mañana subirlo y como no creo que os vea por aquí hasta el año que viene os deseo a todos muy 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 feliz año nuevo que estéis disfrutando muchísimo de estas fiestas con vuestra familia con vuestros amigos que os deseo todo lo mejor para el año que viene que sobre todo salud y estar acompañándose la gente que os quiere y a la que queréis y nada que nos seguiremos viendo el año que viene un beso enorme ¡Suscríbete!